Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Lancaster. La conferencia Impacto Mundial fue emocionante. Tuvimos la oportunidad de convivir con los misioneros y aprender de sus necesidades en los campos misioneros. Si no pudo experimentar los servicios de la conferencia, visite ibedelancaster.org. Gracias a todos los que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y han sacrificado sus vidas para la protección de nuestra nación. El Día del Veterano es la próxima semana y queremos agradecerle a todo veterano por su sacrificio y labor. El próximo domingo después de los grupos de crecimiento, le invitamos a disfrutar de una comida deliciosa y gratis para usted y su familia. Todos están invitados a la noche de compañerismo de Acción de Gracias el 17 de noviembre. Todos los grupos de crecimiento se reunirán a las 5pm y disfrutarán de diferentes comidas, postres y amistades. Si no pertenece a un grupo, visite ibedelancaster.org para integrarse. La Navidad ya se acerca. Estamos emocionados por celebrar a Jesús. El 7 y 8 de diciembre, la Iglesia Bautista de Lancaster presentará la obra de teatro La Rosa de Belén. Después de la obra, usted y sus invitados podrán disfrutar de la experiencia navideña. Habrá una natividad en vivo, las maravillas de la Navidad, luces de colores decorando la propiedad y más. Las invitaciones estarán disponibles en el lobby del Walter Center. Use la página web de ibedelancaster.org diagonal Navidad para recibir más información. Nuevamente le queremos dar las gracias por estar aquí. Le invitamos a que nos acompañe la próxima hora para los grupos de crecimiento. Si es su primera vez en la iglesia y no recogió su regalo al entrar, por favor pase por las mesas de bienvenida para recoger uno a la salida. Las mesas de los próximos pasos está localizado atrás del auditorio. Ahí habrá personas que le pueden ayudar a encontrar su próximo paso aquí. Al entrar recibió un boletín que contiene una tarjeta de conexión. Por favor llene la tarjeta y póngala en el gatillo de la ofrenda o entréguela personalmente en el centro de información. Esta tarjeta nos ayudará a conocerle más, a servirle mejor y orar por usted. Para saber más y mantenerse al tanto con estos eventos y servicios, pase por el centro de información. Conéctese con nosotros durante la semana en facebook, twitter o instagram o visite ivedelancaster.org